Buenos días, en este día de septiembre, comenzando el mes, ahí tengo una auyama dominicana que se me está dando aquí, mis tomaticos, y estaba cosechando mis vainitas, o stream beans, míralas aquí. Y salaré ahorita para mi dieta orgánica de mi patio, mírala lo que encontré, una piel de culebro, ay Dios mío, yo que me tengo tanto miedo, ¿dónde andará? Pero de que está aquí, está aquí, porque mírala. Bueno, voy a hacer mis vainitas al ajillo, los invito y los amo. Buenos días, everybody, I love you.